Algo con la guitarra, por ejemplo ¿Qué es esto que acabo de decir yo con la guitarra? No sé, pero a mí me gusta Entonces vos podés hacer, mostrame la mano, a ver, así Y mirá, tenemos cinco dedos igual Vos podés hacer lo mismo que hago yo ¿Tiene guitarra este pib? No Muy pronto debe tener una guitarra, se me quita este hombre Porque no le saca los ojos a esta guitarra ¿Qué clase de idea damos también? No, tampoco Que no me alcanza, no me alcanza Este es un tema de terror Este que viene ahora es un tema de Vincent Pratt